Los estudiantes de los colegios técnicos profesionales recibieron el jueves 2 de noviembre los resultados de la prueba nacional estandarizada sumativa que aplicaron del 19 al 25 de septiembre. En el caso de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón se tuvo una promoción de un 98% en los colegios técnicos profesionales desde Insidro, Ambientalista de Pedregoso, General Viejo, San Rafael de Platanares y en Pejiballe. El Ministerio de Educación y Control de Calidad nos da a conocer los resultados de la región de 477 estudiantes que hicieron las pruebas nacionales estandarizadas el 98% pasó, 470 estudiantes están aprobados eso es un gran logro para nuestra Dirección Regional y igualmente para todo el país que tiene números bastante importantes de estudiantes que aprobaron las pruebas nacionales estandarizadas. Los resultados en la zona son muy importantes. Bueno, eso es el reflejo del trabajo de muchos compañeros docentes es aquí donde también mandamos un saludo y una felicitación a los docentes que han venido preparando a los estudiantes para cumplir con este proceso que también teníamos algunas dudas, no sabíamos cómo iba a ser los estudiantes cómo iban a reaccionar y bueno, para muchos estudiantes fue diferente las preguntas que se hicieron en los exámenes, algunos hicieron digitales, otras físicas eso generaba alguna expectativa, pero se sintieron cómodos y eso fue lo más importante, evaluar el conocimiento que ellos tenían y eso fue lo que se hizo y bueno, se logró y se alcanzó la meta que el señor viceministro, don Melvin, ministro académico nos había invitado y había dado las pautas y este año se lo pudo lograr. El Ministerio de Educación Pública también anunció dos grandes novedades que están disponibles por primera vez tanto para la entrega de resultados como para el proceso de revocatoria que realizan los estudiantes. La primera es que a partir de este año los directores de los centros educativos reciben los resultados de las pruebas y los informes de los estudiantes en formato digital mediante la plataforma de apoyo institucional por medio de un código entregado por la erección de gestión y evaluación de la calidad. La segunda es que se ha elaborado un sistema en línea para que los estudiantes de forma directa puedan presentar los recursos de revocatoria cuando tengan alguna duda sobre los resultados. Los días 13, 6 y 7 de noviembre los estudiantes tienen la posibilidad de presentar en línea los recursos de revocatoria. Asimismo, la próxima semana les corresponde a los estudiantes de colegios académicos hacer la prueba. Son 31 instituciones en la dirección regional para un total de 2,197 estudiantes. Bueno, sí, ya la otra semana sí son bastantes estudiantes, son más de 2,200 estudiantes que van a estar en las pruebas nacionales. Igual les mandamos un abrazo y saludo y esperamos que estén tranquilos, que el conocimiento adquirido, igual que los docentes que estuvieron de colegios técnicos, tenemos y sabemos y confiamos que se han venido preparando poco a poco, y ya terminando ese proceso con primaria, sabemos que secundaria no va a ser la excepción y ese conocimiento amplio que los compañeros docentes han externado, han trabajado con los niños, con los muchachos, perdón, y ellos van a estar en la otra semana aplicándolo, se va a ver en un buen resultado, no solo para nuestra región, sino para el país. Cabe indicar que esta semana fueron 2,532 alumnos de 217 escuelas quienes aplicaron esta prueba.